HOMBRES DEL ÁRTICO Es más fácil atrapar lobos con su casa porque hay un olor irresistible a sangre en el lugar. Tiene un olor particular. Entonces, cuando pones algo como cepos y trampas, es difícil que los huelan. Ellos mataron a este animal y lo dejaron ahí, así que seguro que volverán. ¿Qué demonios? ¿Me falta un cepo? Uno, dos, tres. Uno saltó. Falta uno. Esta tenía algo ahí también. Y se soltó. Está torcido, ¿lo ves? Así que... Atrapé dos y se escaparon. Mi a**. Es difícil atrapar un lobo. Y estos son muy poderosos. Es obvio. Charlie tendrá que cambiar de estrategia. Ahora serán muy cuidadosos con lo que hacen porque vieron que uno ya fue atrapado. Ya está. Usaré lo que matan en su contra. Lo único que espero es que venga por acá y se equivoque. Justo ahí es donde descansaban. Derritieron ese hueco de ahí. Un lobo pisaba justo en el cepo. Voy a cambiar las cosas. Moveré este cepo... ...hacia atrás. Ahora sí quedaron perfectas. Se sentirán cómodos y cometerán un error. Así es como los atrapas. Pondré algunas trampas grandes acá debajo del pelo... ...para que cuando vengan queden atrapados. Creo que volverán a la noche y con suerte no la verán. Funcionará. Porque yo sé que vendrá a buscar esta carne. La última vez que estuvieron, caminaron derecho hacia ella. Es la trampa perfecta. Tienes que dedicarle mucha energía y tiempo a atrapar un lobo. Son animales sagaces y muy astutos, difíciles de atrapar. Trató de ser más astuto que ellos... ...y les puso una trampa en su última casa. Busca atrapar el alfa de la manada, el lobo negro. Eliminar al lobo negro desorganizaría la manada... ...porque ya no tendrían quien los lidere y los cuide. Sé que si lo atrapo, el resto será fácil de vencer. Ey, ¿oíste eso? ¿Será algo que atrapé? Es muy peligroso estar en su territorio... ...sobre todo cuando están con su casa. Ey. Ellos protegerán lo que es suyo. No están lejos de su última casa. Debo tener mucho cuidado. En el territorio de la manada de lobos del río Tocina... Hay un lobo. No, hay dos. Si no controlamos a los lobos, no habrá más alces... ...americanos. Los lobos deben irse. Bueno, miren eso. Hay uno grande y uno pequeño. Uno está en la trampa. Uno. Los dos están en la trampa. Ese alce hizo más por su raza de lo que piensa. Siempre me pone triste matar. No mato porque es divertido. Solo porque es necesario para... ...mantenerlos alejados del pueblo, proteger a mi ganado y cuidar a mi familia. Los lobos no son malos. Son animales que tratan de sobrevivir como nosotros. Pero no podemos sobrevivir juntos en el mismo lugar. Así que algo debe hacerse. No es un trabajo para cualquiera. A veces es difícil de tolerar. Charlie hirió a la manada. Pero todavía no logró su objetivo principal. Eliminar a los lobos en su casa es algo importante. Pero el negro será el premio máximo. Hombres del Ártico.